¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de poder ser el retador por este campeonato igualmente el hijo del Pirate es lo mismo cada vez que yo tenía el VIP contra las espaldas planas contaba muy lento y cuando era al revés contaba muy rápido esa noche desafortunadamente no pude traer este centro a casa pero hoy me siento muy contento me siento muy feliz porque este campeonato lo gano aquí en mi casa la arena no caiga fueron las palabras del nuevo campeonato completo RGR el hijo de Hanitupus es el lugar donde todos quieren estar seguimos con más en IWRG